Bien, nos encontramos con Viviana Pitrelli, ella es secretaria general de ATEC del noroeste del Chubut. Vivi, contanos la situación que están atravesando en el noroeste, bueno, lógicamente en toda la provincia del Chubut también. Paro por 48 horas y una situación muy delicada con esta, digamos, finalización del receso invernal, la vuelta a clases que se ha complicado en muchísimas escuelas. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Romina? Mira, la situación es la siguiente, antes del receso invernal había habido unas cuantas situaciones, edilicias complejas, que requirieron la suspensión de las actividades. Básicamente por problemas con instalaciones de gas, calderas rotas, mal funcionamiento de calefactores, bueno, deterioro por el uso continuo, digamos, ¿no? Y por la falta de un mantenimiento que no fuese solo por el parque. La cuestión que tuvieron todo el receso invernal para hacer las reparaciones necesarias, y bueno, no se llegó a nada. Volvemos al receso y estamos peor que al principio, ¿sí? Porque Camus sí precintó varias escuelas, los medidores siguen las suspensiones, en algunas otras retiraron los medidores, y en algunas colapsaron los sistemas de calefacción, porque bueno, este es un invierno bastante frío, y bueno, se han quedado escuelas sin calefacción. En este momento tenemos 20 escuelas sin actividades, ¿sí? En este marco, digamos, así de la región, nosotros estamos con un paro por 48 horas, ¿sí? Que viene de un plan de lucha que inició a principios de año, y el plan de lucha viene desde el principio de año. Bueno, este paro que salió está sujeto a la negociación de las paritarias, porque bueno, hoy hay reunión paritaria, y tendríamos novedades de las propuestas del gobierno. Y esto viene a la par de los problemas que tenemos escriturales. Claro. Es desesperante la situación, porque no sabes por dónde empezar. Estoy así porque no sé por dónde empezar, dice, ¿qué punta del ovillo tirar primero? La propuesta del gobierno siempre es insuficiente, estaban planteando un aumento en tres tramos de un 5%, ¿sí? Eso es el básico, que en realidad de bolsillos serán 1.200, 1.300 pesos, ante una canasta familiar que está por arriba de los 100.000 pesos. Tenemos docentes que cobran por debajo de la línea de pobreza, tenemos docentes que cobran de 60.000 pesos para abajo. Claro. No, es imposible. Sí. No se puede. Sí. Una situación muy complicada, Vivi, la de Chubut, porque venían con un atraso muy importante de estos últimos años, con un gobierno provincial muy debilitado, muy complicado el Ministerio también, de Educación, que sabemos que no da respuesta a lo que les está pasando. No solo que no da respuestas, sino que las respuestas que dan son como en otra realidad, o sea, nosotros tenemos esa cuestión de que viven en una realidad paralela, o sea, muestran algo irreal, porque vos vas, recorres las escuelas, por ejemplo, nosotros acá tenemos 49 escuelas, de las 49 escuelas tenemos 20 sin funcionar, 20 de 49, o sea, es mucho. Es casi el 50% de las escuelas de las regiones, no te estoy hablando de la provincia, ya en distintas regiones hay situaciones similares, y bueno, ante esto nosotros presentamos los reclamos, hicimos varias reuniones con delegación, inclusive hemos ido a una reunión a Rawson con el ministro de infraestructura, Más que en promesa, pero como dicen, el poncho no aparece, digamos, las recuelas siguen cayéndose a pedazos. Vivi. Y bueno, se complica. Tienen entonces un paro por 48 horas, que es hoy y mañana, jueves. Es hoy y mañana, exactamente. Hoy por la tarde es la reunión paritaria, ahí se supone que el gobierno va a llevar una propuesta superadora en cuanto a lo salarial, en cuanto a otras cuestiones que se plantearon, que bueno, que tienen que ver con la docencia en general, y bueno, en base a eso se verá el plan como sigue, porque bueno, es insuficiente. O sea, cada propuesta que hacen no llega ni al mínimo de la actualización de canasta familiar, o sea, seguimos por abajo, muy por abajo. Lo que aluden es que no pueden prometer algo que no van a poder cumplir, porque si no van a tener que volver a los pagos escalonados, y las amenazas que hacen siempre, digamos. Bueno, nosotros de Buenas Fuentes sabemos que están ingresando fondos a la provincia, es más, hasta ellos mismos se declaran el superávit, y en educación y salud la guita no vuelve, no está, no lo están poniendo. Así que bueno, ahí veremos que sale en la reunión, y una vez que salga eso lo estaremos compartiendo en el día de mañana, y vamos a hacer asamblea unificada acá en el gremio por la tarde, para justamente ver cómo se sigue. Y bueno, estamos haciendo todo lo que se puede en cuanto a la visualización de las situaciones edilicias, y ya como que nos quedó de costado todo lo que es transporte, lo que es partidas, porque en realidad también tenemos problemas con eso, pero bueno, lo más importante ahora son los edificios, que no están en condiciones para retomar las clases, no están en condiciones. Y si no, bueno, las supervisiones se plantean que tienen un plan de contingencia criterioso para llevar adelante con las escuelas que tienen algún problema menor, cuando el problema menor es el edificio con más de la mitad de las aulas sin calefacción, por ejemplo. Claro. O sea, te amontonan chicos en cuatro aulas y todo el resto de la escuela es una heladera. Entonces ellas a eso aluden un plan criterioso de contingencia. Una locura. Claro, sí, sí. No, 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 no. Es la negación de la realidad. Es no hacerse cargo del deterioro de los edificios. Así que, bueno, estamos ahí, estamos viendo qué. Hasta ahora prometen, pero de ahí a cumplir no cumplen nada. Claro. Vivi, te agradecemos muchísimo toda la información y vamos a seguir el tema como siempre. Nosotros acá ahora hicimos el relevamiento, el paro de hoy tuvo un acatamiento del 75% a nivel regional y sigue siendo muy alto. Nosotros tenemos ventajas altos. Sí. Y en la provincia ronda el 70% también. Hay mucho enojo, hay mucha indignación porque, bueno, es como que nos pasamos diciendo, tenemos las escuelas que se nos caen a pedazos y como que no hay eco, nadie te escucha. O sea, el gobierno que tiene que tomar el guante no lo toma. Y entonces, bueno, nada, seguimos en este círculo vicioso de que hasta que no pase una tragedia realmente creemos que no van a solucionar de fondo el tema, ¿no? Casi sucedió en Maitén, casi sucedió hace dos días en Esquel. Sí. Y seguimos con lo mismo.